Para protegerte del cólera, lávate siempre las manos con jabón, antes de preparar los alimentos, antes de comer, después de ir al baño o letrina, y antes y después de cambiar el pañal. Toma solo agua hervida y come todo bien cocido. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud.